¿Qué es la expansión del cambio de alimentación? Lo que se observa es que no solamente su expansión se debe a lo que sería el cambio de alimentación, a tener una presa alimentaria más fácil, como es el cangrejo americano, sino que también se debe a que hay un caudal ecológico en los ríos, a que tienen mejor calidad debido al funcionamiento mejor de las depuradoras y que también se está trabajando mucho en la recuperación de los ecosistemas de ribera. Por lo tanto, al final, el alimento y el refugio están favoreciendo que esta especie que estaba a punto de desaparecer de nuestro territorio esté en expansión. Para los dos es una alegría, primero porque vemos que una fundación y una empresa se interesan por la conservación y el seguimiento de esta especie. Los resultados son muy interesantes, hablan de cambios en el comportamiento y en los usos alimenticios de Anutria. Llevamos desde 2012 trabajando con ellos, desarrollando proyectos y algunos, como en este caso, nos ha dado la tremenda alegría de que gracias a una colaboración como la que estamos manteniendo hemos llegado a lo que nosotros creemos que es un descubrimiento científico relevante. El dato creo que puede tener implicaciones en lo que es la conservación de la Anutria que, como decía, sigue siendo un animal simpático, un animal icónico, un animal que siempre ha despertado simpatías y que la sociedad valora positivamente que se haya recuperado de un riesgo cierto de extinción y ahora mismo esté colonizando nuevos ríos y nuevos espacios en la comunidad valenciana. ¡Gracias!